Me seguiré esperando, corazón Tanto tiempo esperé que tú regreses a mí Pero tú regresabas Y busquen otras mujeres en el amor que tú metiste No, 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 no lo diré No podré igualar tu amor Nunca, nunca yo podré Porque tú eres única mujer Porque yo te quiero tanto Y te seguiré esperando Algún día volverás Te seguiré esperando amor, te seguiré esperando Los besos que me diste un día, ahora me están matando Te seguiré esperando amor, te seguiré esperando Los besos que me diste, ahora me están matando Música Tanto tiempo esperé que tú regreses a mí, pero tú no regresabas Y busqué en otras mujeres el amor que tú me diste, pero no la labra No podré igualar tu amor, nunca, nunca yo podré Porque tú eres única mujer, porque yo te quiero tanto Te seguiré esperando, algún día volveré Te seguiré esperando amor, te seguiré esperando Los besos que me diste un día, ahora me están matando Te seguiré esperando amor, te seguiré esperando Los besos que me diste, ahora me están matando Los besos que me diste, ahora me están matando Los besos que me diste, ahora me están matando Los besos que me diste, ahora me están matando Los besos que me diste, ahora me están matando Los besos que me diste, ahora me están matando